Como van a conocerme si ni yo me conocía Siempre con la frente en esto y la mirada para arriba Lo que a veces me se daña al mismo tiempo me incentiva Arruinando mi expediente para salvarme la vida Mamacita estamos bien y ya nada me desmotiva Algo si yo un par de cien para gastarlo con la fría Yo no fui yo no se si pregunta la policía Mejor que llore la de yo antes que llore la mía Y yo que se nos pregunte no se nada yo no fui Me lo busqué tengo mi check ya no hay maná que decir La paranoia y el pasado me tienen sin dormir Es que ya estoy acostumbrado a que me quieran mentir Vaya y soy el que patina a su odio ya es rutina Pero a la hora del hecho dan más vueltas que en Catrina A los mares a la gira yo sigo por la mía Y al que tenga dolor le regalo un buscapina Que manito yo no estoy pa' eso Estaba perdido en los excesos pero siempre metido pa' esto Yo vine viviendo de cuentos de mi esquina me hice un presupuesto De la ruina que nace mi texto el dinero no cobra respeto Igual la cuota la aumento Y yo que se nos pregunte no se nada yo no fui Me lo busqué tengo mi check ya no hay maná que decir La paranoia y el pasado me tienen sin dormir Es que ya estoy acostumbrado a que me quieran mentir ¿Cómo van a conocerme si ni yo me conocía? Siempre con la frente nato y la mirada para arriba Lo que a veces me se daña al mismo tiempo me incentiva Arruinando mi expediente para salvarme la vida Mamacita estamos bien y ya nada me desmotiva Yo os dije un par de cien para tratarlo con la flia Yo no fui yo no sé si pregunta la policía Mejor que llore la de yo antes que llore la mía